Otra noche que ya me voy a verme Tiene Kushi y Haze también, pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da Me di un beso y le sé que allá va por humedad Es como andar en el mar, navegas, aguas, cegas Eres una fantasma y no dejas que te vea Es como soledad, cuando espera la soledad Se contiga sin piedad, y no viene y te va Le iré las comigas o una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se da Es como soledad, cuando espera la soledad Se contiga sin piedad, y no viene y te va Le iré las amigas o una sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se la ha después del concierto Quiero morar en tu apartamento Tú no eres el estilo, no te lo siento No es amor, pero en mí está lo siento Yo no soy de WP, si me lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial para que te olvides de mí Quiero un mensaje de su mente Y el rey sé que quedo caliente No me la escuché, que llamó pa' verme Tiene Kushi Ace también, que no soy la mujer A mí camina dura, yo soy a lo veredal Estos bobos me tiran, después quieren arreglar Te envidian, pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coña y quemando moñas Un billete de cien es que ella dese moña Las otras bailando a tu lado parece momia A mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuál es tu fantasía Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, que tu paña está fría Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que es tu vida Pero no te me aproveches, una semana la vez Con ocho meses donde quieres que te escribas No puedo estar a mi visita La gente no deja que me beses Mi soledad, con lo que es la soledad Es que a todo que se te va, tú te vas Es que es la fundación con la sociedad Y sabes lo que va a pasar con los míos si se va Bueno, yo lo que yo no lo volvete Y con lo que yo se lo devuelve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pasa perder la paciencia, no te siempre besas, saltar. Resisten silencio sin imponencia, no te quiero porque el ingenio es caje. Y mi reda es donde tenga oportunidad, es como hasta llegada de soledad. Cientan que sala de la soledad, por esoledad, por nada me quites. Una soledad, si te fijas, te fijas, te quedas muy bien te vas. Porque en realidad ya la amiga, sin tu minas soledad, esa fe, lo que pasa por miedo se se va. Esa cosa se da y llena la oportunidad Esa te da, un poquito el mundo ya te da Si te da, te voy a atar Todo te va a terminar de ser la que no más Ven y prueba mi ganas, todo el rey es el rapaz Que estoy duro en la cama, lo que dirás Esta noche la monta, no te olvidas de ver vos estás Y yo no todo, no se trae a volas Dilefante, te activa, activa tu curiosidad Dame espacio, acorrilla de toda esa variedad Y a su alma, finísima, querísima, solteras Y si te activa como puedes Soledad, con la soledad, con la soledad Si contigo sin piedad, te voy a medir la casa Y en la familia, somos una sociedad Sabes lo que va a pasar, con la amiga, se se va Soledad, con la soledad Si contigo sin piedad, la gente no te va Y en la familia, somos una sociedad Y saben lo que va a pasar, con los amigos y se van Ya, 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 ya Si se da, me viste, se va a tirar la boca Portando con un par de beso, yo contigo no me plo Y en la familia, que de ahí te estoy trabajando Que no se me pone Muy bueno Muy bueno Hola 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 種 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4